bienvenidos amigos del canal bueno vengo a hablaros un poquito del resumen de lo que viene siendo el trío amoroso de sandra pica tom y melissa y es que una vez más melissa que creo que la única de los tres que lleva la razón tom sigue mintiendo y sigue intentando tener una amistad o un acercamiento a melissa mientras que sandra es una persona que dos cosas o es tonta o es que le gusta tragar con lo que hay con tom o es que le gusta la televisión como dice melissa que por eso digo que creo que lleva razón porque es que no tiene sentido que tom le ofrezca el abrigo es que se puso el abrigo de él un poco además buscando darle el abrigo porque según dice melissa que es de la única de las de los tres personas que estamos hablando que me fío dice melissa que fue él el que le preguntó oye tiene frío claro tenía un vestidito tal cual y dice que él es muy caballeroso no y claro pues al insistirle al final le dio el abrigo no póntelo póntelo y al final se lo puso pero es que no conforme con eso le le invita a tomar café o te al día siguiente antes de que se vaya que donde te vas a volotear tal cual pregunta por su situación que a qué hora se va y para tomarse un café con ella o sea increíble y no obstante yo creo que sandra porque le pregunta tú le pregunta sandra barneda a sandra pica oye a ti te informó sobre lo del café nosotros ya hemos hablado dice sandra nosotros ya hemos hablado y ya lo hemos arreglado todo y no sé qué no sé cuánto y ya hemos aclarado todo lo que pasó me da a mí la sensación de que eso del café se acababa de enterar por eso no quería ver las imágenes que se creía que ella estaba eligiendo sandra pica se quería que iba a elegir lo de las imágenes y no me acuerdo que le dijo creo que fue kiko matamorri dice no 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 que es que hay más imágenes para ti que te la van a poner es que no puede decir que no o dónde cree que está así que nada se la tragó y yo sinceramente como no me gusta ninguno de los dos porque creo que ninguno de los dos están haciendo las cosas bien ni tom bruce ni sandra pica yo creo que sandra ya debería haber cortado un poco el rollo hace bastante tiempo y ya que me está empezando a dar la sensación de que sandra pica lo está haciendo por pura televisión porque los shows que está montando de no me lo diga no quiero saber pero vamos a ver si te está engañando tom lo lógico es que tú lo sepas para saber cómo reaccionar y dejarlo no o el que me pongo orejera y que pase lo que lo que sea no me quiero enterar que me pone los cuernos no me quiero enterar me da igual vamos a ver pues no estás viendo que están queriendo intimar de nuevo con melisa se la está queriendo ganar por si acaso tiene alguna posibilidad con ella no ves que te está diciendo que él está diciendo estamos pasando por una crisis cuando a lo mejor para ti ha sido un simple enfado y él ya lo está llamando delante todo el mundo crisis en fin yo creo que tomo está mirando a sí mismo yo creo que ella pues está está diciendo bueno me estoy ganando la vida sin ahora ver la televisión y voy a tirar chicle y evidentemente está mirando por sí mismo le da igual sandra le da igual que le moleste que le hable a melisa le da igual de echarle un piropa melisa le da igual arropar a melisa le da exactamente igual va a seguir mirando por sí mismo y cuando bromeó con suso bien y se rió evidentemente es que a tom evidentemente no ha cambiado cuando le dijo suso que que si volvería a ser lo mismo que dice que ha madurado riéndose pero pero como diciendo ni de coña no así que nada esto lo que tenemos con tom y sandra seguramente lo atendemos esta semana a los dos por sálvame por sábado de luz y todo lo que haga falta gracias a este trío amoroso y melisa ya lo ha advertido melisa ya lo ha advertido si no ustedes lo que estáis haciendo es usarme ya me vais a usar poco porque yo ya voy a hablar poco del tema porque es que no es normal no es normal que que me dice ya no que me prestara el abrigo que era él el que me estaba diciendo toma el abrigo tiene frío toma podoma y al día siguiente que si quiere tomar un café para que para que luego esto delante de gente de más colaboradores para que evidentemente esto se cuente y digamos que surgiera lo que es lo que surgió en el debate de anoche no que es otra vez la misma pregunta oye tom tú sigue sintiendo algo por melisa y en una semana más pues sandra y tom pues seguirán por las televisiones ganando dinero y sandra lo tonto lo tonto pues bueno está sufriendo por tom pero está habiendo dinerito y le está dando igual porque realmente si fuera por el corazón lo hubiera dejado ya pero el dinero es el dinero así que nada amigo me gustaría que dejarais vuestro comentario si os parece lo mismo que a mí si os parece lo mismo que a melisa o tenéis otro otra forma de verlo no dejármelo en comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube